Entonces Pablo tenía tanta revelación de que el de que Satanás, el enemigo, tenía tanto miedo de esa revelación y no podía dejar de que el ministerio, la revelación, la enseñanza de Pablo se enalteciera, se exaltara de un nivel a otro nivel más alto. Él no quería que la influencia de el apóstol Pablo siguiera creciendo porque él no quería que el evangelio siguiera creciendo.